¿Qué tal amigos? Un placer enorme de saludarlos en diferentes partes del mundo. Mire, realmente pues agradecido con nuestro Señor Jesucristo. Mire, he llegado a una comunidad de Cololaca Lempira, se llama Marcincales. Marcincales está entre, vamos a ponerle dos kilómetros desde lo que es Canguacota, aproximadamente, ¿verdad?, para llegar a esta zona. Y lo más bonito al llegar a este lugar es que el clima es completamente agradable, muy pero muy bonito, se siente súper, súper saludable. Mire, bueno, aquí a mis espaldas está lo que es la Iglesia Católica, mire, la Iglesia Católica, por cierto, ahí está el arbolito navideño ya listo. Hola profesor, mucho gusto, ¿cómo estás? Mire, me recibe el maestro. ¿Qué tal, cómo estamos, profesor? Excelente, mire, esperándonos al 100 al 100 con la actividad que tenemos hoy dialogando los estudiantes de egresados de Kinder y de noveno grado. ¿Él es el profesor? De noveno grado. ¿Su nombre? Elmer Hernández. Mira, aquí está el profesor que él nos ha recibido ahorita, pues ahorita nos dirigimos ya al centro, especialmente para donde se van a desarrollar las actividades aquí en Marcincales, Cololaca, Lempira. Bueno, en este breve reporte quiero agradecer al licenciado Elmer, muchísimas gracias a él, a las maestras, padres de familia que me atendieron en la comunidad de Marcincales, Cololaca, Lempira. Mil gracias también a nuestro amigo, el famoso Colocho, ¿verdad? De transportes Marcincales. Mil gracias a él y a su familia. Es conocido el Colocho, ¿verdad? Así me dijo que lo saludo. Y a todos y a todas de lo que es la comunidad de Marcincales. Mil gracias por sus atenciones. A nombre del mochilero 1413. Nuestro agradecimiento y que Dios me bendiga a todas las personas. Pues Marcincales es una aldea de Cololaca, Lempira, mire, que tiene una altitud de 1300 metros sobre el nivel del mar y se puede observar San Marcos o Cotepec, que aparte que aquí pertenece a Cololaca, Lempira, mire. Y qué bonito paraje, un ambiente agradable, una temperatura. Y bueno, ¿qué nos dice el profesor? Marcincales es una comunidad que dedica realmente a la agricultura, ¿verdad? Al cultivo del café, exportación para Estados Unidos y un poco la ganadería también. Vemos que la comunidad tiene una infraestructura muy bonita, ¿verdad? Sus casas. Parece que ha habido un desarrollo bastante grande, ¿verdad? En su totalidad. El café en últimos tiempos no ha tenido mucho valor, pero anteriormente sí, la gente de allí ha empezado a desarrollarse, ¿verdad? Exportando el café para Estados Unidos directamente. Cuenta con iglesia católicos. Cuenta con iglesia católica, iglesia evangélica. Centro de salud, un complejo educativo. Hay pingües. Primero, segundo y tercer ciclo de educación básica. Y algo bonito es la temperatura, profesor. Allí sea es súper agradable, ¿verdad? El clima es fresco, no es afectante a la calor. Es sano, sobre todo, ¿verdad? No hay peligro aquí. Puede andar por las calles y no cuidemos. Sabemos de que hay algunos amigos que viven en Estados Unidos o en otros países y que son de estos lugares, de Cololaca, de Lempira. ¿Qué podría mandarles un saludo? A invitarlos realmente, ¿verdad? Que formen parte de las actividades que se desarrollan dentro de las comunidades, ¿verdad? Ya sea en el ámbito social, cultural, que tengan con el ámbito económico, ¿verdad? A fines de lucho, de repente pueden llegar a hacer las carreras de cita y subimos hechos culturales. Ellos lo pueden patrocinar también. Marcincales es una aldea productiva de café. Así que en estos meses de fin de año, la producción de café es al 100%, en el cual beneficia a muchas familias en el corte de café, entre otras. Así que bendecida a esta bonita comunidad de Marcincales, Cololaca, Lempira. Así que bendiciones y saludos del Mochilero 1413. Así que síganos.